Rodríguez, este es para José Mario Pinto. Llegado a marcar Barrios, sigue Rodríguez, para Edwin. El pase ahora para Chirino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! Michael Chirino con la asistencia. Y Jorge Álvarez, de pierna zurda, remontón de este partido, el equipo de Truglio. 14 minutos, aquí la jugada individual de Rodríguez. El toque para Chirinos y Álvarez. Segundo poste, se pedía posición adelantada. Yo creo que está habilitado, tendremos que verla de nuevo seguramente esa acción. Pero rápidamente reacciona León, porque al minuto 4, mete gol Tobías para Victoria. Al 11 lo empata Ben Guchey, al 14, Álvarez. Dice presente para que Olimpia se ponga en ventaja en el marcador y vuelva todo a la normalidad, Néstor. Así que el Olimpia rápidamente le dio la vuelta al marcador en este partido. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.